Así es, las noticias en estas zonas del Caribe colombiano no se detienen. Por un lado, por no tener cómo pagar un peaje, el cuerpo de bomberos del municipio de Pelaya en el centro del Cesar no pudo atender una emergencia, caso que se repite cada vez que son solicitados en municipios vecinos. Cada vez que tenemos que pasar hacia el municipio de Pailita o en un acompañamiento hacia Curumani, debemos pagar el peaje. No es injusto totalmente de que nosotros vamos a atender un evento y tengamos que pagar ese peaje. Nosotros somos bomberos voluntarios, no devengamos un sueldo permanente. En este momento no hemos hecho convenio con el municipio de Pelaya y tampoco tenemos convenio con los municipios vecinos. Simplemente le servimos de apoyo cuando hay emergencias y realmente con lo que sucedió ayer, pues hubiésemos podido totalmente servir de apoyo para haber llegado totalmente a atender ese evento. Indignado, así se encuentra el artista de la música vallenata Miguel Morales, luego de visitar la tumba de su hijo Calet y encontrarla semi destruida. Hombre, no se justifica de que se vengan a tomar una foto con mi hijo acá en su tumba y desbaraten toda su tumba, la cojan como una recocha. Yo como padre le pido a todos los visitantes, a todos los seguidores de Calet Morales, por favor, respeten la tumba de mi hijo, un ícono del folclor, alguien que dejó sembrado en la música vallenata una diferencia musical. Por favor, se los pido como padre, no destruyan la tumba de mi hijo.